¡Hola! ¿Qué tal amigos de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra? Nos encontramos hoy aquí en la 3 Sur, en el Parque de Santa Inés, para mostrarles un poco de lo que se vive en esta etapa de Respira. Podemos observar a través de la cámara de mi compañero Amud Conde, decenas de personas se dan cita para participar en la sesión Respira, uno de los ejes de la Estrategia de Intervención Integral para la Salud Mental que implementa el DIF municipal. ¡Acompáñenme! El día de hoy tomamos nuestro primer Respira, el cual nos permitió brindarles herramientas a los participantes para que tengan un buen manejo y gestión de sus emociones, ya que hoy en día, con la pandemia, pues vino a revolucionar un sinfín de emociones y creo que es muy importante que podamos atender la salud mental a partir de la pandemia, ¿no? Y por eso realmente el sistema municipal DIF, pues está implementando estos respiras en espacios abiertos. Los primeros pasos para empezar a cuidar la salud mental se basan en la capacidad de identificar para gestionar de manera adecuada las emociones. Restringir y no darle la correcta fluidez al enojo o a la tristeza desencadena diversas enfermedades gastrointestinales e incluso cáncer, apuntan los expertos. Desde las inmediaciones del recién rehabilitado Parque de Santa Inés, ubicado en la calle 3 Sur, el equipo de la Estrategia de Intervención Integral para la Salud Mental del DIF municipal, inició la primera de siete sesiones de Respira. Una estrategia que busca llevar a los poblanos las herramientas necesarias para el cuidado de su salud mental a través de actividades y sesiones grupales, cuyos temas fueron seleccionados tras un sondeo para conocer las principales problemáticas que aquejan a la población. De acuerdo con la psicóloga Miroslava Rivera, los temas a tratar en cada sesión, los cuales se imparten en parques públicos, serán inteligencia emocional, sentido de vida, comunicación efectiva, duelo, ansiedad y depresión. Lo que pasa es que hasta ahorita uno se da cuenta de lo importante que es el manejo de las ilusiones, cuando uno, pues, es lo que menos nos enseñan nuestros padres y la sociedad a saber manejar las ilusiones. Y, pues, yo creo que es un momento como para uno, para dar cinco o diez minutos, que son ahora que ejerces estas actividades, das la importancia de lo que es realmente tu persona, tu paz interior y, pues, aprender a manejar las ilusiones, que es lo que me gusta. Bueno, amigos, así fue como se vivió la primera sesión de Respira en el Parque de Santa Inés, en Imágenes, Amut Conde, para Periódico Central, Claudia Hernández.